Receta para hacer cortezas de cítricos escarchadas Las cortezas escarchadas en casa, mucho más aromáticas que las compradas y sin conservantes Son una delicia en bizcochos y postres o para degustar con el café Preparación 15 minutos más secado Cocción 1 hora 50 minutos Para 225 gramos aproximadamente Ingredientes Un pomelo grande o dos pequeños, más un pomelo rosa o una sidra o una mezcla de los tres Azúcar granulado, la cantidad se indica en la receta Azúcar extra fino Procedimiento 1 Con un cuchillo afilado, marque en cuartos la corteza de las frutas y retírela con cuidado Pese los trozos de corteza juntos, póngalos en una cazuela de fondo grueso Cúbralos de agua y cuézalos a fuego lento una hora más o menos hasta que estén blandos Cambiando el agua dos o tres veces 2. Escurra las cortezas y rasque los restos de pulpa del interior Déjenlas en cuartos o córtelas en tiras finas 3. Ponga las cortezas con su mismo peso de azúcar granulado, apenas cubiertas de agua en una cazuela de tapa hermética a fuego medio Remueva para disolver el azúcar, lleve ebullición y deje hervir muy suavemente 45 minutos o hasta que las cortezas estén translúcidas y hayan absorbido casi todo el almíbar 4. Retíralas de la cazuela y extiéndalas en bandejas forradas con papel sulfurizado Déjela secar a temperatura ambiente 24 horas o algo más 5. Sumerja las piezas de una en una en un cuenco con azúcar extra fino hasta cubrirlas bien y páselas a un tarro esterilizado Sella el tarro y guárdelo en un lugar fresco y oscuro Sella el tarro y guárdelo en un 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 tarro. Gracias.